¿Qué es el baile del swing? Este ciclo lo vamos a concluir mañana en la Glorieta a partir de las ocho y media con un nuevo concierto a cargo de Dixie Project y una actividad en la que nuevamente podremos volver a ver a gente que sabe, gente que da cursos, gente que le gusta bailar el swing. Yo tengo que dar las gracias a todos los que han participado en este ciclo porque he de decir que durante las dos sesiones anteriores que se han realizado de esta música y de este baile, ha venido gente de fuera de nuestra localidad, gente de Villena, e incluso ha venido gente de Murcia y de otras poblaciones también de la provincia de Alicante. Además de que sé que mucha gente de Novelda ha podido disfrutar de esas sesiones. Entonces yo creo que mañana es un buen momento para pasar también otro rato entretenido, otro rato agradable, porque la música es agradable y el baile en sí también, ese estilo de baile también lo es. Y es una buena forma también de despedir la legislatura porque ya es la última actividad que se realiza antes de las próximas elecciones del domingo. Con lo cual yo creo que despedir la legislatura con música y con baile siempre es algo atractivo y poder entretenerse y pasar un sábado agradable lo es. Repito que será un concierto a cargo de Dixie Project en el que se podrá bailar el swing y el que no sepa bailar swing podrá bailar como sepa y como quiera y que tendrá lugar a partir de las ocho y media en La Glorieta.